Veníos a un nuevo video Oigan, acabo de levantarme hoy domingo Y he notado que tengo un serio problema con el agua y mis guitarras Me acabo de levantar, les digo Y como ayer estuvimos haciendo un poco de limpieza y haciendo algunos cambios En la casa, estuve con mi mamá Y pues resulta que se me mojó una guitarra Creo que se me mojó, no sé, no la he revisado Tengo, no sé si recuerdan que hice el unboxing de una guitarra acústica Fender Bueno, pues esa guitarra, como ya les había contado No tengo funda para guardarla, no tengo un case o algo así Entonces la mantengo, como no la estoy ocupando, la mantengo en la caja Y pues resulta que ayer que la cambié de lugar La puse cerca del refri Y el refri creo que tiene una fuga Entonces empezó a tirar agua Y como estaba cerquita de la caja de la guitarra Pues se mojó en la parte de abajo No sé qué pedo, no la he revisado Pero en serio creo que tengo un serio problema con eso A ver, vamos a verla, por aquí la tengo Ese hueco se lo hizo mi gato Ese hueco se lo hizo mi gato Pero, o sea, supongo que está bien La casa está mojada Y incluso, no sé si ahí se ve, pero aquí en el piso está mojado Está bien mojado Está mojado No sé Está mojada de ahí, no sé si haya traspasado Como quiera La guitarra Está dentro de esta caja grandota Pero adentro O sea, viene la guitarra Viene en una caja así como triangular Y ya encima viene la caja grande Esta caja grandota Entonces, este Yo quiero creer que no No sé No la traspasó Pero pues vamos a hacer un Un unboxing Un re-unboxing Acuérdense que esta guitarra La tengo Guardada porque se me rompió una pinche cuerda Y no he comprado De hecho no he comprado nada de cuerda Pero vamos a revisarla A ver qué pedo Sí me da un poco de nervio De que se me haya mojado De que se me haya mojado Pero creo que no No No, no se mojó No se mojó Qué bueno Aquí está No se mojó Qué felicidad feliz Sí está chimuela Les decía Está chimulilla Me pedían Recomendaciones Que les recomendara Esta Una Esta guitarra Yo sí se los recomiendo La verdad está muy buena Hay que Ver que Por fábrica Ya te traen Las cuerdas Creo que son calibre 12 11 o 12 Entonces Pues sí Si estás empezando Pues sí son cuerdas Bastante Gruesas Pero Las puedes cambiar O sea cuando ya Se te acaben Las puedes cambiar Por unas De calibre Más Más delgadito Como un 10 Yo le cambié a 10 Porque sí me lastimaba Un poco Eran muy Cuerdas muy Gruesas Muy fuertes Para mí Entonces las cambié Pero Pues sí Les recomiendo Esa guitarra Y qué bueno Que no se me mojó Porque Sí son delicadas Entonces Pues ya He probado Que tengo un problema Con Con el agua Y las guitarras Nos vemos en la próxima Chao